Muy buenas amigos, bienvenidos a un video más, yo soy Víctor y en esta ocasión estaremos trabajando como DJs en una pequeña fiesta de cumpleaños. Esto es Sonido Vampiro, aquí iniciamos. Este de aquí amigos es el lugar del evento, acá es donde vamos a estar trabajando. Ahí en el fondo pasando lo que es el coche, ahí ya tenemos todo el equipo instalado para celebrar esta fiesta de cumpleaños. Esperemos que Tlaloc nos apoye porque miren el tremendo aguacero que se viene. Se viene, se viene, ya se viene un tremendo aguacero pero espero que sea nomás poquito porque la carpa que nos pusieron está un poco sencillita. Y a decir verdad, pues sí me preocupa porque ustedes saben que el equipo es delicado y cuesta, cuesta una lana. Así que bueno, hoy para esta fiesta de cumpleaños viajamos cerca de 22 kilómetros. Estamos en la zona de Valsequillo, ¿ok? Todo esto es turístico, así como lo ven es turístico. Por la parte de allá hay gente que viene a andar en lancha, a volar su papalote, montar en caballo. No podemos ir, evidentemente, porque hay que trabajar. Pero sí que les comento como dato, estamos cerca de un lugar turístico de acá de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues vamos a poner música ya porque ya es la hora. Estamos listos, tenemos al ingeniero Mapa, está haciendo sus arreglos, sus programaciones de luces. Regimos la laptop, mezcladora digital, controlador y ya sin paneles LED, pixel, nada más tres luces en perimetral y el audio que está por allá. Y por supuesto mi monitor de DJ Proyta, se los muestro. Iniciamos con el servicio a partir de las 6 de la tarde, mis amigos. En esta ocasión abrimos con reggaetón, con cumbias y pues únicamente tocando para mí porque aún no hay nadie. Está a punto de caer el diluvio universal. Hoy traemos con qué tapar las cosas. Pues nosotros ya empezamos, han corrido apenas los primeros 17 minutos. Esto es un cumpleaños de una chava como de mi edad, más o menos, cerca de los 30. Y pues nada, hoy estamos tocando como yo le digo en formato antro. Porque estamos tocando ya sin entremez, sin tanta cosa. O sea, directamente a lo que vamos. Vamos a mezclar y ya está. Entonces iniciamos ya desde hace 17 minutos. Y de momento apenas va llegando la gente. Seguramente muchos a estas alturas me dirán, Big, ¿por qué tan poquito? Bueno, pues es que en esta ocasión nos contrataron en el servicio chico por obvias razones. No esperaban a más de 30 personas y en esta ocasión pues vemos que únicamente ha llegado una mesa de todas las que van a estar. El cielo está muy amenazante y pienso que es el factor por el cual algunas de las personas decidieron llegar tarde. Y digo decidieron porque todo este rato que ustedes van a presenciar, básicamente nada más toqué para esa mesa que está ahí. Y bueno, a medida de que fue transcurriendo el tiempo, mis amigos, la nube se fue alejando de nosotros. No llovió ni siquiera un poco, yo se lo agradezco pero bastante. Sin embargo pagamos un tributo, un sacrificio y es que una cabeza robótica se nos descompuso en el evento. Afortunadamente el Bumpy la estaba revisando aunque... Amigos, ahorita estamos checando la cabeza robótica porque ya dejó de funcionar por acá un motorcito que está haciendo ruidos raros. Bueno, mejor dicho, no es motor sino más bien un entran. Y pues es triste porque pues no hay nada de hecho ni el año, ¿verdad? Hablando, trabajando, seis tocadas, seis tocadas, ocho tocadas. Seis tocadas, ya valió. Fiento que tocamos casi siempre a puro salón. De modos, habrá que mandar la verdad. Pero qué vergüenza, qué vergüenza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este punto, sábado por la noche, mis amigos, ¿qué creen? Recibí una llamada de un cliente que quería cotizar un servicio. ¿La cierre? ¿Quieres una cotización? No sea malito, me regrese, me la llama a la mañana o el lunes. No es cierto, me he venido ahorita. ¿Esto le ha pasado a ustedes? Pregunta seria, háganmelo saber en los comentarios. Yo la verdad a veces no entiendo cómo hay gente tan despistada cotizando un servicio en sábado ya en la noche o domingo tempranito a las 8 de la mañana. Ahora sí que tantita conciencia, déjenos trabajar o cuando menos dormir. Un whatsappcito se puede responder en cualquier momento, pero una llamada, qué inoportuno en 2022. ¡Suscríbete al canal! Amiguisimos míos, en este momento nos encontramos en el descanso. Sí, porque tuvimos descanso. Ahorita está tocando un mariachi que llegó, pues ahora sí que para cantarle a la festejada. Y posteriormente no sé si vaya a entrar la banda o entremos nosotros, porque sí, así como ven el evento, también va de banda. De que la han invertido, la han invertido bastantito. Y esto teniendo en cuenta que pues en un principio casi toda la fiesta nomás fue una mesa. Posteriormente, ahorita con el mariachi, pues ya llegó un poquito más de gente, pero ¿cuántas horas tuvieron que pasar? Ha sido buena, buena la inversión que han hecho. Y bueno, yo acá personalmente tengo la duda de qué va a proceder. ¿Será que tocaremos tiempo extra? ¿Cómo va a funcionar? Porque pues el grupo va a tocar y nosotros como tal estamos contratados aquí de 6 a 11 de la noche. Lo que quiero decir es, si una o dos mesas apenas llegaron, porque solo había una, quiere decir que la fiesta legalmente empezó ahorita, que son las 9 de la noche y no a las 6 de la tarde como lo habíamos marcado. En fin, ya veremos qué pasa. Muchísimas gracias por su atención, los dejamos en buenas manos. Ellos son Grupo, Los Pecadores. Adelante. Vámonos, vámonos. Donde sea el aplauso para la quinceañera. Vaya felicidades. Muchísimas gracias por la invitación. Vámonos, Teresa. La quinceañera. Mi señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, cuatro! ¡Esto es! ¡No, no, no! ¡Ves! 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 Ritmo y abajo. Los lugares de Ecuador. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te asusta la oscuridad muchacho? No, no, pero de verdad no se ve nada. No, 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 no. No, 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 no. Le dije, oye, pues aguántame, dame chance mañana, regresame a la llamada y pues platicamos con calma porque pues así de nomás dame precio y ya, pues oye, si no soy de las que están paradas en la 4 o en la 6 para ver si pega, ¿verdad? Y bueno, amigos, denle like, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.